Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo videogameplay de Seriousan, el primer encuentro, aquí estamos en Tebas Karnak, segunda parte, porque ya sabéis que, bueno, como comenté en el vídeo anterior, este nivel es muy largo, muy largo, y no quería hacerlo demasiado, así que lo partimos en dos trozos. Bueno, antes de nada vamos a mirar por aquí, a ver si hay alguna cosilla interesante, efectivamente, mira, esto que es, va para usar, vale, será algún mecanismo para abrir puerta o algo, habrá otro por aquí que suele haber, sí, mira, otro, vale, habrá otro en la otra pared, no, allí no hay, se abrió la entrada secreta, ha sonado, pero parece que fuera de aquí, ni de, bueno, ya lo veremos y eso ya me seguiremos luego, vamos de momento por aquí, a ver, ¿esto qué es? La estatua dorada, la que buscábamos, vale, genial, va a escalañar, ¿qué queda? ¿no se ha ido el escorpión? por aquí no nos da, por aquí, estupendo, muy bien, a ver, analizando, vale, cohetes, voy hasta arriba, no puedo coger, y munición, bueno, blindaje puedo coger, no hay nada más, ahí hay salud, pero no voy a poder cogerla porque estoy por encima, guay, ah, mira, es una especie de portal, ¿no? a ver, vale, ahí está nuestro amigo, vamos a ponerle unos cohetes, saldicho este verde, eso es, quizá aquí, y es mejor visitar el laser, vaya mucha, mucha mafia aquí, ¿sabéis lo que os digo, no? vamos a movernos, ¿sabéis lo que os digo, no? ah, en el agua no os podéis meter, eso es, ahora, ¿ahora qué? cachondos, que sois unos cachondos, a ver, ¿viene o no viene? estos quieren jugar, estos quieren jugar, fuera, ¿ya está? me vienen acorralados los condenados, ¿eh? no, ahí viene, vale, armadura, necesito, armadura sobre todo, armadura, vale, a ver, si no recuerdo mal, me dejé, voy a coger estos cohetes, ¿cómo voy de cohetes? vale, más ocho, me dejé por aquí abajo, algo de armadura, y algo de, vitalidad, muy propiedad, ¿eh? ¿habéis visto lo mismo que he visto yo? a ver, anda, esta trampilla, ah, vale, esto seguramente sea lo que hemos abierto, vale, con, con, con pulsar esos dos, mecanismos que hemos visto, al otro lado, claro, estaba ahí, y sonaba por aquí, por abajo, a ver que descubrimos aquí, a ver que sorpresitas, por aquí, esto está muy hondo, a ver, vaya, corazón, corazón, bien, y el mochilote, genial, vale, y esto es una esfera, no sé muy bien dónde ha ido, vámonos, que nos quedamos sin oxígeno, bueno, pues un secreto que he pillado, un poco más de suerte que otra cosa, ¿eh? sinceramente, a ver, cuidado que se los hagan, amigos, amo, tranquilo, tranquilo, que llegamos, vamos aquí, vale, era por aquí, ahí me dejé yo armadura, si no recuerdo mal, mira, sabía yo que había armadura por aquí, blindaje, bueno, vitalidad no voy a poder coger, pero habría, ¿algo mal de blindaje? si, mira, otro, 78, estupendo, vale, por ahí no es, por aquí, 339 balas, bueno, lo despachamos aún, fuera, bueno, los de lava, estos también, ya está, oye, tengo ahí, he visto que tenía balas de cañón, el próximo que venga, le pego un cañonazo, ya se lo digo, mira, ya hay blindaje, que voy a coger ahora mismo, lógicamente, por cierto, el mensaje que tengo es, ah, sí, lo de los pictogramas, vale, de formación, vale, 70 blindaje, 174 de vida, no está mal, no está mal, vale, mira, ahí hay un super blindaje, que podría coger munición para la ametralladora, ¿puedo cogerla? sí, sí, y sí, el próximo que venga, le pego un cañonazo, sin avisar, eh, no la llevas, no la llevas, oa, como los partes, la bola de cañón, eh, no voy a estrellar suficiente caña, Mira las bolas de cañón por ahí rodando, me han puesto los condenados eh, ahora es cuando hay que coger, eso es, cohetes nada, voy hasta arriba no? Venga pues vámonos, necesita balas de cañón, vale mira ahí tengo blindaje, vamos a tirar con esta, bueno, fuera, fuera, ahí hay un par de ellos más, y ahí hay otro escondido detrás del árbol, ¿le veis? escondido detrás del árbol, fuera, vale, fallao! Quítale eh, tío, hombre, para de cañón, fuera, fuera, bajado, vale, muy bien, pues a ver, no sé si puedo coger algo por ahí, allí parece que hay proyectiles para el lanzamisiles, vale, no veo nada más, pero es que creo que con el lanzamisiles voy hasta arriba, no, sí, pues 50, voy hasta arriba, no hay blindaje ni nada, no? pues venga, vámonos, aquí no hacemos nada, 10 cañonazos, 10 cañonazos, necesitaría munición, vale, a ver, aquí yo puedo llamar, vamos a tirar un poquito con el lanzamisiles, recupera, a ver, el pegado, no? vamos, por aquí, mira, munición, genial, 500 balas, eso está muy bien. Vale, el corazón no me deja cogerlo. Electricidad a tope, pero brindaje sí. Y las balas de cañón también. A ver si hay algo más por aquí. Más munición para este arma. Mira, brindaje que puedo coger. Bueno, mira a este lado. En el otro lado a lo mejor hay algo más. Lakinada. Ay, mira, salud. 10, bueno, pues 10. Vale A ver Analizando Tebas, Karnak, problemas en los alrededores Todo está muy tranquilo y no me gusta Puede ser una emboscada Dispones de mucha munición y tu salud es de hierro Esto no supondrá un problema para ti Aún así ten cuidado, siento que hay mucha relación cerca Vale, esto nos está avisando de que va a haber aquí Un megapollo, bueno pues vamos a hacer Un guardado rápido, eso es Ahí, vamos Yo lo que he hecho ahí es un guardado Pero yo quería un guardado rápido Vale Vale, guardar rápido Vale, estupendo Mira, mira, mira Se podrán destruir, a ver Vale, no me dan nada Pero bueno Voy sobre la munición Voy a dejar esto más desierto A veces hay secretos en las estatuas Me gusta destruirlas todas porque suena haber secretos Mira, de hecho aquí hay algo Espera, a ver El próximo que venga le pego un cañonazo A ver, ¿qué es esto? Ah, blindaje Blindaje Anda, mira Nuestros amigos las ranas Sí, pero aquí la bala de cañón Como que no va a hacer mucho No sé que venga nuestro cintamuro Vaya, hombre ¿Para qué lo habré dicho? No sé, chavales Todo eso es chavales Los vincones en casa grupo eso es voy a darme sin células tocas estos bichos muy rápido, no le falta voy a aprovechar para coger un poquito de blindaje venga, vení bueno, todo tranquilo, no? vámonos hola relajaos, eh a mí me vení poquito a poquito, eh relajaos, condenaos ya está ¿sabéis que al mal ya? la leche, más música vamos a ver que es mira, mira, mira munición ah no, es blindaje blindaje vale bueno bueno relajaos, chavales, eh relajaos, chavales, eh bueno este juego tiene pues tan benignos de enemigos con poquísima munición mal tanto enemigos Buenas noches 9, pues 9 balas de cañón ¿Ya? ¿O me vais a mandar otros 300.000? Vale, parece que está la cosa tranquila Ah, para analizar Tebas Karnak, la puerta no funciona Es obvio que la puerta no se va a abrir sola Tendrás que pensar algo Vale, genial Foda Bueno, mal que tenga el cañón, ¿eh? ¿Qué me van a aparecer ahora? ¿50.000 millones de toros? Son capaces estos, ¿eh? Pues esto no se abre, chavales Vale, ya lo he pillado Venga Venga, me ha abierto el toro Vamos a coger cositas por aquí Mira, mira Eso, paquete serio Vamos A roncarle a lo que he dicho Estos explosivos Es que son puñeteros Odio estos enemigos Es que salen de la nada Los condenados Joder, macho Se me cae encima, tío Sale y se cae encima de mí, tío Increíble, tío Anda, paquete de municiones Muy bien Lo he cogido de coña, ¿eh? Que lo sepáis Deja que se acerquen Que es casi mejor Eso Samicidio, dice ¿Cómo voy de metraedora? Por cierto Que es de lo que me están dando municiones En la palmera no voy a dejar una pie A este paso, ¿eh? Ahí Venga, venga, venga A ver si los consigo reunir Fuera Ahora alguno más subido, ¿eh? Cuidado con los escorpiones Vamos a cambiar el láser Que mojió munición Venga, que nos sueltan cosas Corre, corre El blindaje no va a venir de muerte Y la munición también Vale, el blindaje todavía no lo puedo coger A ver Arpían, ¿no? Ya estoy oyendo Vale Bueno, se apian en todo que caben Vamos a ver muchas cosas Eso me preocupa más Los mechas Fuera mecha Hay gente de gente Sale aquí en este juego Otro mecha Fuera mecha Abajo ¿Qué pesas son? Vale, vale Vale Quítate del medio, colega Vamos a coger aquí Vamos a coger aquí Mandanga Señor escorpión ¿Hay otro? ¿Dónde? 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 ¡Ay! Fuera Vamos a coger Vamos a coger Vamos a coger Blindaje Por lo que pueda pasar Vale Ahí tiene munición Para los antimisiles Mira Más munición Para metreadoras Genial Tengo más blindaje Ahora mismo Se activó La salud secreta No sé ¿Qué es eso? Ah Mira allí Vale Bien Chaval Mira Más tortitos Esto es mejor Bala de cañón Y los cuartos Por la mitad Las balas de cañón Son espectaculares Las balas de cañón Son espectaculares ¿Dónde? Madre mía Mira Dos toros Con una bala de cañón He partido Es increíble El cañón Es que Es que los parten Trozos Pero el cañón Este es Que es la leche Ya Vale Ya de magentuza Despejado ya Porque ojo Los enemigos Que han salido En este nivel La virgen Ahora Dos partidos Voy a aprovechar Vale Fíjate Puñetas Ya está Venga Vamos a coger la salud secreta Tenemos 108 Y esta nos da 100 ¿Dónde? Nos ponemos en 200 La luz se ve Son las balas de cañón Que están dando vueltas Por ahí ¿Todo bien? Venga Ya nos podemos ir En cuanto hay paro Del láser No, no va a ser tan fácil No No Venga Cápido Bala de cañón A los toritos Barbos Nos van Ch Bou Pero aquí me está dando. Ah, que hay otro aquí. Tengo una bala de cañón. Tráster, misiles. La virgen, esto no se acaba, eh. Me he quedado sin blindaje, lo habéis visto, ¿no? Menos mal que aquí tengo bala de cañón. Voy a coger, voy a coger. Bueno, cuatro, pues cuatro. Me he quedado sin blindaje. Ojo la gentuza que sale en este nivel, eh. Allí hay un blindaje de 20. Bueno, pues un blindaje de 20 es un blindaje de 20. Venga, por el tigre. ¿Solo puedo coger uno? Sí, estoy lleno. ¿Ya nos podemos ir? Espero que sí, ¿no? Mira, bala de cañón me ha dado. Ahora, a saber lo que me sale ahora. Bala de cañón. Nueve. Allí son misiles y unos misiles. A ver si nos podemos ir ya. Todavía no. Vale, parece que sí. Vale, aquí hay un vial de los pequeños. Nada, mira, munición para la metadadura. Genial. Genial. Vale, parece que hemos colocado la estatua. Algo hemos activado, desde luego. Ha sido muy largo, eh. Seguramente estará repleto de enemigos. No, parece que hemos terminado el nivel. Oh, genial. Genial. Ha costado, eh. Ha costado. Bueno, pues nada, amigos. Nivel completado. Así que... Aquí despedimos a esta segunda parte del... Bueno, del capítulo correspondiente a Tebas Karnak. El próximo día continuamos con un nuevo episodio. De Serious Sam, ya sabéis. Yo creo que pondremos esta serie para los fines de semana por la mañana en el canal. No nos queda mucho para terminarla, de todas formas. Nada más. Por mi parte, un saludo. Agradeceros que apoyéis al canal con vuestras visitas. Y ya sabéis. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho.